A fines del siglo V, Cristóbal Colón descubrió América. Desde entonces, todos los exploradores soñaban con descubrir algo primeros. La Antártida fue el último de los continentes descubridos. Pero la carrera de los descubridores no terminó. La emoción empujó a los humanos a escalar las montañas más altas de la Tierra y la cima del mundo, Everest. La gente fue más allá para descubrir el cosmos. Pero tuvo que pagar que casi todos los grandes descubrimientos con las vidas humanas. Hoy puede parecer que todo ha sido descubierto, al menos en la Tierra. Y no serás un pionero. Pero no es así. Un vívido ejemplo son las pequeñas tribus aisladas que viven en lo profundo de la selva amazónica. Descubrir uno de estos pueblos únicos es el sueño de los viajeros, científicos y periodistas. Y para estos intentos también hay que pagar con las vidas. Es difícil creer, pero es posible en nuestro tiempo. Estamos en el corazón de la Amazonía ecuatoriana. No hay civilización. Solo la selva tropical en cientos de kilómetros alrededor. Es el hogar de los indios aislados. Luchan por él y matan a todos los que intentan invadir este territorio. Más de un mes sigamos estudiando los Wauranis, la tribu que fue descubierto hace poco tiempo. Hace 66 años, esta gente vivía en la selva y no tenía conexión con el mundo exterior. Su primer encuentro con la civilización no es solo una historia. Es un verdadero blockbuster. Y hoy lo veremos con los ojos de los protagonistas. Sugerimos los pasos de los pioneros. ¡Volemos! El mundo al revés con Dmitro Komarov. Ecuador. A mediados del siglo pasado, cinco jóvenes misioneros americanos llegaron a Ecuador. Soñaban con ser los primeros en descubrir a la tribu Waurani, que entonces fue aislada. Vamos a ver lugares donde ocurrió la dramática historia de los primeros contactos. Aterrizamos en el pueblo de Toñampare, un camino de tierra. Esos pequeños aviones son el principal medio de transporte aquí. La vista es muy corta, pero eso es importante, pararse a tiempo, para no chocar con este bosque. Logramos reunir a las personas que saben mejor que nadie como estos o de yo. Buenos días, buenos días, Nima, Tementa, Matías, Oma, Tegonka. Cuando mires a estos hombres sonrientes, nunca adivinarás que los une y conecta. Ellos son los parientes de los indios quienes eran primeros que contactaron a los extraños del mundo civilizado. Además, logramos encontrar al último vivo participante de esos eventos. Para ser honesto, me siento un poco tembloroso. Conocer a una persona así es una oportunidad única. Y espero que tengamos la posibilidad de deciros los detalles. ¿Kimo Yeti? Sí, soy yo. Esta gente nos ayudará a restaurar los hechos que trastornaron el mundo Waurani, la historia de toda la región y de su pueblo. Y comentaremos de dónde los pioneros comenzaron su descubrimiento. Estamos en el pequeño pueblo Shell. Como su nombre lo indica, fue construido por una empresa para trabajadores que realizaban exploraciones petroleras en esas tierras. La ciudad fue el punto de partida y base de la operación Auka. La palabra Auka se traduce como el salvaje. Así los misioneros llamaron su operación. Todos los detalles se mantuvieron en secreto. Solo cinco participantes y sus esposas sabían de la operación. Documentaron todas sus acciones con una cámara amateur. Y de este valioso material fue creada una película única, Las Puertas de Esplendor. ¿Quiénes eran estos aventureros? Nate Zane, Jim Elliot, Peter Fleming, Ed McCulley y Roger Uderin. Los chicos jóvenes, el mayor tenía solo 32 años. Fans de su trabajo. Antes nadie se atrevía a contactar con los Wauranis. Este es un avión Piper PA-14. Los misioneros utilizaron el mismo tipo para los primeros contactos. Hoy es un monumento al movimiento misionero y un recordario de los vanos intentos de contactar con las tribus salvajes. Durante la operación Auka, el legendario avión Piper despegaba de esta pista. Los misioneros sabían que en la selva había pueblos dispersos de los Wauranis salvajes. Para encontrarlos, Nate Zane, un misionero y piloto de primera clase, dividió la selva en sectores y los peinaba uno por uno. Piper podría volar a baja velocidad. Es una gran ventaja para el reconocimiento aéreo. Volando y bajo sobre la selva, la gente podía ver el espacio entre los árboles y encontrar las casas y las tribus aisladas. En frente del aeródromo está la casa de Nate, el piloto y líder de los cinco misioneros. Entonces era un campamento base donde se acumulan alimentos y equipos para la vida en la selva. Se planeaban los velos y se preparaban operaciones. Hoy es un museo donde se guardan los artículos y los artefactos únicos y las fotos que recuerdan la operación Aukka. Este es el centro de mando. Desde aquí se coordinaban todas las acciones. Aquí había estaciones de radio, es lo más importante. Con ellos, la esposa del jefe misionero, Nate Sein, se ponía en contacto con su esposo y anotaba las coordenadas. Siempre sabía dónde estaba el avión. Lo registraba en el mapa. En estos diarios registraba todos los datos sobre los velos de los misioneros. Anotaba la cantidad de combustible que quedaba en el tanque. Había un intercambio de radio constante. Tales dispositivos se usaban en la selva. Con esta estación de radio se ponían en contacto. En septiembre de 1955, Nate tuvo suerte. Volando por uno de los sectores, logró distinguir el pueblo wawarani entre los interminables árboles. Unos pocos edificios simples y la gente desnuda estaban allí. Vivimos en el bosque durante mucho tiempo, pero nunca oímos un ruido fuerte. Pero un día fuimos al río, escuchamos un ruido extraño y vimos que volaba un avión. Las personas que nunca habían visto un avión percibieron la maravilla de diferentes maneras. Nuestro guía Hinto dijo que cuando era pequeño y vio el avión por primera vez, los wawarani y él pensaron que era un fantasma. Los padres estaban horrorizados. Pensaron que era un monstruo o fantasma que llamamos oremoya. De las expediciones anteriores sabemos que los aislados pueden percibir los aviones como algo vivo, como un enorme ave de la piña o insecto. Con tales movimientos tratan de asustar. Tratan de asustar al helicóptero. ¿Os dabais cuenta de que era algo mecánico creado en otro mundo o pensabais que era un ser vivo? Vimos al piloto adentro. Él manoteaba. Entonces sabíamos que era un humano. Y el avión no era un monstruo. El avión volvió a la mañana siguiente. Una cuerda con una canasta grande estaba atada a él. Las bajaron a suela y allí había un pequeño cuchillo. Gracias a las características de este avión, fue posible idear un esquema nuevo para intercambiar regalos con las tribus aisladas. Piper volaba en círculos a baja velocidad. Se bajaba la cuerda a que estaba atada la canasta con el regalo. Debido a la gran longitud de la cuerda y al mínimo radio de maniuraba, el regalo fijado en la parte inferior de la cuerda era casi inmóvil. Era muy conveniente para los indios recogerlo. Al día siguiente, el avión voló de nuevo y nos trajo un machete. Pensamos que tal vez debiéramos darles algo a cambio. Cuando llegaron la próxima vez, les enviamos un loro. Lo damos a la cuerda y lo tomaron. Ese era el loro que hablaba. Había decir la frase, mi madre es a cao. A una mujer de nuestro pueblo se llamaba así. Es la verdad sobre la carne de mono. ¿Pasasteis la carne de mono? Sí. Después de la caza, había mucha carne de mono. Se lo enviamos a los extraños para que ellos también lo probaran. Los misioneros sintieron una gran alegría. Su plan funcionaba. Ya estaban seguros de que los regalos de vuelta de los indios eran una señal de que podrían entablar amistad con los salvajes. Vinieron muchas veces. Un día decidimos intentar derribar el avión con esta cuerda. Pero cuando la agarramos, el piloto cortó la cuerda y ella cayó. Después de eso, nos arrojaron las bolsas con las cosas en paracaídas. Había bastantes regalos para todos, pero teníamos miedo. No entendíamos por qué esta cosa venía tan a menudo. Después de seis semanas del activo intercambio, los misioneros concluyeron que los waranis eran amistosos y decidieron que era hora de hacer el primer contacto, que sus vidas no estaban en peligro. Volaron alrededor del pueblo y encontraron una franja arenosa de 200 metros de largo en la orilla del río Curaray. El avión jugó un papel decisivo porque requería una distancia muy corta para despegar o aterrizar. Con los familiares de los participantes de este primer encuentro, vamos a buscar el mismo lugar, en barco. Pero ya es difícil encontrar ese lugar porque durante medio siglo la línea de costa ha cambiado repetidamente. Cerca encontramos la misma punta. Veremos un pequeño banco. Los misioneros encontraron un banco como ese y aterrizaron su avión. Todo se ve igual que en 1956. ¿El avión aterrizó en una playa? Sí. Sí, pero aquella playa era un poco más grande. Por lo que sabemos de los ventes oficiales, la playa tenía 200 metros, pero la arena era igual. Los misioneros eran ases porque direzar aquí es un asunto muy arriesgado, solo para pilotos con mucha experiencia. Los misioneros eligieron un sitio un poco más alejado del pueblo Waurani, siete kilómetros de allí. No querían que su visita pareciera una evasión. Los americanos montaron un campamento y esperaron a que los indios vinieran a ellos por curiosidad. Un día, escuchamos el sonido de motor desde el río Kuraray y fuimos allí. Vimos a los misioneros en la orilla, pero no queríamos venir de inmediato y los observábamos desde el bosque. En el bosque, los indios se transforman en jaguares. Se mueven muy lentamente y con cuidado. No se puede escucharlos ni verlos. Desde la orilla no se ve lo que hay en el bosque porque la densa vegetación cubre todo. Pero si vas al bosque, el río es perfectamente visible. Hay muchos vanos. Es muy conveniente tomar una lanza y rastrear al enemigo desde aquí. Él no te notará. Cuando los waurani se preparan para un encuentro, pasan mucho tiempo vigilando a estaños. Cuentan el número de personas, cuántas armas tienen, cuál es el más peligroso. Primero examinan la situación con cuidado. Los misioneros sacaron todas sus cosas del avión y acamparon. El pequeño avión no podía entregar muchas cosas. Los misioneros construyeron el campamento con materiales improvisados. Durante el día se escondían del calor bajo un pequeño cobertizo y por la noche subían al árbol. Tenían la casa en el árbol. ¿Por qué vivían en el árbol? Hay muchos animales peligrosos aquí. Por ejemplo, jaguares y serpientes. Para ellos esto era más seguro. Tres días después de la llegada de los misioneros, los indios decidieron salir del bosque para encontrarse con los llegados. Nankivi y dos mujeres se acercaron primero. Mi padre era el más curioso, por eso fue primero. Fue bien recibido. Le dieron comida y agua. Durante el primer encuentro, los indios y los misioneros conversaron con gestos. Fue un momento único. Por primera vez la gente del bosque se entró de que había otras personas en el mundo. Los misioneros sonrieron mucho. Era importante mostrar buenas intenciones. Y los indios miraban con curiosidad a los extraños y tocaban su asombrosa maquinaria. Estáis viendo las imágenes más raras y únicas. Este es un momento histórico, captado por los mismos misioneros durante su primer encuentro con los wauranis. Los misioneros nos dieron muchas cosas. Machetes, cacerolas, hachas, cucharas, cuchillos. Trataron de explicar que el avión podría traer aún más regalos, pero necesitaban un lugar para aterrizar. De lo contrario, el avión se estrellaría. Con gestos mostraron que era necesario talar los árboles. Entonces el avión podría aterrizar cerca del pueblo. Mi papá fue invitado a volar en avión. Dieron vueltas sobre nuestro pueblo y él gritó por el altavoz. Hola, soy yo, Nankibi. Estoy volando sobre vosotros. El 6 de enero de 1956 ocurrió un hecho histórico, el primer contacto pacífico con la tribu waurani. Los misioneros vieron que la tribu, antes considerada como asesinos, era capaz de comunicarse y no representaba una amenaza. Los americanos ya se sentían ganadores y creían que todo había salido bien. Pensaron que ya se había establecido el contacto con los wauranis, les dieron la comida, lograron amistad. Sí, estaban totalmente tranquilos y no tenían idea de lo que sucedería después. Los misioneros trajeron algunas fotografías. Los blancos y Dayuma estaban en una de ellas. Dayuma es una chica waurani aislada que huyó de la tribu hace siete años y comenzó a vivir en la civilización. Era hermana de una de las primeras mujeres quien vinieron a la playa. Toda la tribu consideraba que Dayuma murió hace mucho tiempo. Pero los misioneros tomaron la foto de ella, pensando que esto les ayudaría a encontrar un lenguaje común con los salvajes. Pero de repente, la imagen se convirtió en el principio del fin. Cuando vimos la imagen de Dayuma, nos sorprendimos. ¿Cómo puede ser esto? Nadie sabía lo que era una foto. Y nos dio la idea que estos blancos podrían ser caníbales. Y la foto de Dayuma significaba que la habían comido. Teníamos miedo de que nos comerían también. Si los misioneros hubieran tenido suerte de conocer a otro habitante de la tribu, las cosas habrían podido ser diferentes. Pero se encontraron con Nankivi y él malinterpretó sus intenciones. ¿Usted también pensaba que esas personas eran caníbales? Nankivi estaba tan asustado con esa foto que yo también creí que eran caníbales. Nankivi vio la imagen y comenzó a convencer a todos de que los extraños en el avión eran caníbales. Y también convieron Dayuma. Por eso solo tenían una foto de ella. Pero los americanos no tenían ni idea de esto. Es que sabían el idioma waurani. Pasaron todo el día con los indios. Desde su punto de vista, el primer encuentro salió bien. Y ahora esperaban una invitación de los wauranis. Informaron sobre esto con alegría a la base en Shell. El 8 de enero de 1956, la esposa del jefe misionero, Marge, estaba cerca de esta estación y se contactó con su marido, Nate, con la ayuda de ella. Fue al mediodía y pidió orar por ellos. Dijo que era un día especial. También prometió que a las 4 y media se comunicaría con ella. La esposa no pudo comunicarse con su esposo y quedó claro que había sucedido algo terrible. Recogimos nuestras armas y fuimos a su campamento. Decidimos que sería mejor matar a los extraños. Había 6 de nosotros. ¿Qué armas tenías? Llevábamos muchas lanzas. Primero las mujeres fueron a los misioneros. Debían desviar su atención para que se juntaran y fuera más fácil atacarlos. La madre de Deyuma era una de las mujeres. Estaba muy afligida, pensando que los extraños habían matado y se habían comido a su hija. Las mujeres llamaron al piloto para que viniera. Mostraron a los misioneros los machetes que les habían regalado. Ellos comenzaron a venir y mirar. Los misioneros no temían a la gente que se atacaba con latas. Pensaron que ya se habían hecho amigos de los bobranis. Entonces fue un plan insidioso. Y el asesinato fue planeado. Salimos de los arbustos para atacar. Sin decir una palabra, Dikito los atacó. Él era el líder y el primero quien golpeó con lanza. Lo hizo muy rápido y con precisión. Los misioneros comenzaron a huir, pero entraron al río y no pudieron moverse con rapidez. Ahí los cogimos. Lo que dicen medias con los fríos. ¿Cómo reaccionaron los misioneros cuando se dieron cuenta de que vinisteis a matarlos? No creo que esperaran esto. ¿A cuántas personas mató? Solo maté a una persona. ¿A quién exactamente mató? No sé quién era. Lo apuñalé es todo. Sí, lo entendéis bien. Kimo Yeti no es solo un testigo del primer contacto con los bobranis. Él fue uno de los asesinos. Él clavó una lanza en uno de los pioneros con sus propias manos. Y es el último sobreviviente de los seis asesinos. Más tarde, se reveló que Kimo había apuñalado a Pete Fleming, el miembro más joven de la expedición. Tenía solo 27 años. Durante el ataque, Pete intentaba explicar a los bobranis hasta el fin que los misioneros habían venido en Sondepa. Pero esos eran solo fritos. Nadie entendía su idioma. Se resistían. Solo disparaban al aire para asustarnos, para hacernos huir. Tenías miedo a las armas. ¿Sabías en ese momento lo que era un arma? Sí, lo sabíamos. Ya habíamos tenido las escaramuzas con la gente que usaba armas de fuego. Es importante enfatizar que los misioneros no querían llevar armas. Creían que si todo salía mal, entonces sería su hora de encontrarse con Dios. Pero sus parientes los convencieron de llevarse algunos rifles y pistolas. El grupo acordó que dispararían solo en el último caso, si sus vidas estarían un peligro. Y dispararían al aire. ¿Por qué no se dispararon? Tal vez no tuvieron tiempo. Cuando todo empezó, atacamos más rápido. ¿Cuántas lanzas golpearon a cada muerto? El ataque fue muy rápido. Todos fueron alcanzados por una lanza, excepto el piloto. El piloto trató de escapar, pero la madre de Jumba lo alcanzó y lo abrazó así. Ella quería derribarlo, pero el piloto sacó el arma e intentó disparar al aire. El piloto fue alcanzado por dos lanzas. Intentaba levantar la mano para disparar al aire, pero el golpe de la lanza lo derribó y la bala golpeó la cabeza de Nampa. La herida no era grave. La herida no era grave. Sobrevivió. Afuera se curó. Pero aparentemente una parte de la bala entró adentro. Unos meses después, le sacaron los pedazos de la bala de la cabeza. Nampa vivía otros cinco meses. Caminaba por el bosque y cazaba. Un día vino y dijo que se estaba muriendo. Algunos insectos entraron en su herida, por lo que murió. Hoy nadie puede decir si los misioneros fueron tomados por sorpresa o si deliberadamente no usaron armas y se mantuvieron fieles a sus principios frente a la muerte. Pero de hecho, las lanzas indias resultaron ser más fuertes que los rifles. Ahora sé para qué sirven las muescas. No solo para sacar una lanza con carne. Cuando una lanza entraba en tu enemigo, y entonces todos los extraños se consideraban enemigos. Él no podía sacarla y huir. Es imposible sacar una lanza así de tu cuerpo. El otro lado es una lanza lisa para hacer muchos golpes y matar a mucha gente. Golpea y saca. Matamos a todos y comenzamos a perforar el avión con lanzas. Desmontamos algunas de las piezas y las llevamos con nosotros. Las lanzas de los indios atravesaron el avión. Aquí están los objetos más valiosos del museo. Esos son los restos del mismo avión. Los indios tomaron algunas partes, pensaron que el avión ya no podía ser repáralo y que nadie más volaría. Así los misioneros caieron víctimas de circunstancias fatales. Entre todos los pueblos waurani, eligieron aquel de donde había huido Dayuma y donde vivía su familia. Y de todos los indios de la comunidad, el que malinterpretó la foto salió para encontrarse con ellos. Y pensó que los extraños eran caníbales. Los cuerpos de los misioneros fueron enterrados en la misma playa donde realizaron un hecho histórico y donde fueron asesinados. Desde entonces, el río ha cambiado de curso. La orilla donde fueron enterrados los misioneros quedó sumergida. Fue justo aquí. Así que, ¿su tumba está aquí, bajo el agua? Sí, hace mucho que el río se llevó los restos. ¿Cuál fue el principal error de los misioneros y qué tuvieron que hacer para que no los mataran? Su principal error fue que quisieron hacer el primer contacto solos. Necesitaban llevarse a Dayuma con ellos. Habría ayudado a los misioneros y los indios a entenderse mejor. Más tarde, esto fue lo que sucedió. Dayuma, la niña fugitiva, trajo la civilización al pueblo waurani. Encontramos a un pariente de Dayuma, de la mujer que cambió la vida de todos los wauranis, de la primera waurani que hizo contacto. Aquí, en esta modesta casa del pueblo de Ipuya, vive su hija. Buenos días. Buenos días. Soy Dima. ¿Cómo se llama? Eva Menkamo. Estet es la hija de Dayuma. Sí, soy yo. Bienvenidos. Dayuma es una figura legendaria en todo Ecuador. Se cree que gracias a su trabajo misionero, los waurani se dieron cuenta de que matar no es un método para resolver problemas y todo puede resolverse pacíficamente. Esto fue una victoria conjunta de Dayuma, las viudas y las hermanas de los mismos hombres que murieron de las lanzas en el primer contacto. En memoria de sus maridos, las mujeres continuaron con el trabajo de sus vidas para establecer contacto con la tribu. Después del asesinato de los misioneros, sus familiares más cercanos continuaron estableciendo contactos con los wauranis a pesar de la tragedia. Perdonaron a los wauranis y trataron de terminar lo que empezaron sus esposos y su hermano. Su mamá contaba cómo reaccionó la tribu a su llegada después de muchos años de ausencia. Sí, mamá dijo que cuando fue a ellos se quitó la ropa para entrar al pueblo como la waurani. Al principio no fue reconocida porque todos estaban seguros de que ella era muerta. Incluso su madre y su abuela no creían que Dayuma estuviera frente a ellas. Tequito, quien había matado a los misioneros, también quería matar a Dayuma porque había abandonado la tribu. Pero ella le tranquilizó y explicó que la agresión y el asesinato no llevarían a nada. Ella se ofreció a ayudar. Dijo que traería todo lo que necesitaban del mundo exterior. Ella trajo muchas cosas que nunca habíamos tenido. Ropa y utensilios domésticos. Dayuma nos explicó que tuvimos que hacernos amigos del mundo exterior. Mi mamá dijo a su tribu que traería a unos extranjeros que podrían confiarles. Explicó que no eran caníbales. Así, el primer pueblo waurani se hizo contactado. ¿Resulta que tu tía detuvo la era de los asesinatos? Sí, cambió la sociedad y toda la cultura de los wauranis. Después de un tiempo, los americanos comenzaron a pasar sobre otros pueblos waurani y arrojar regalos desde el avión, azucarados, alimentos, cosas útiles. Y mi mamá mostraba cómo usarlos y convencía a todos que era necesario ponerse en contacto con el mundo exterior. Tales cambios pusieron patas arriba el mundo de los wauranis. Antes del contacto con la civilización, vivían por otros principios. ¿Qué leyes usaban vuestros padres? ¿Por qué mataban a todos los extraños? Cuando alguien entraba en nuestra casa sin permiso, la primera decisión siempre era matar al cabodí. Un extraño. Defendíamos el territorio de intrusiones. O diríamos que probablemente la persona llamara a la puerta equivocada. ¿Cómo determinabas que era una invasión? Los aislados tienen una idea del mundo completamente diferente. Todo el bosque es su territorio y consideraban que el mundo exterior era hostil. Si alguien venía de allí se consideraba como un ataque y era necesario responder inmediatamente porque los wauranis eran tan crueles. Desde la infancia me enseñaban a hacer dos cosas. Cazar y luchar era nuestra vida. ¿Cuántas guerras sabían entre las tribus y con qué frecuencia mataron uno a otro antes de hacer contacto? Los clanes estaban constantemente en guerra. En cualquier momento alguien de un clan podía enfadarse con alguien de otro clan, atacarlo y matarlo. Los miembros de la tribu del muerto comenzaban a vengarse y atacaban en respuesta. Es la regla de la vida en el bosque. Los hombres siempre estaban listos para atacar. Por ejemplo, así mataron a mi padre cuando yo era pequeño. Lo atravesaron con una lanza cuando dormía en una hamaca por la noche. Nuestra casa fue rodada y atacada mientras dormíamos. Yo estaba en los brazos de mi padre. Tuve suerte que la lanza no me había atravesado. Yo sobreviví. Mi mamá me agarró y logró huir al bosque. Pero muchas otras personas murieron. ¿Cuántas personas murieron aquella noche? Unos diez hombres parecían algunas mujeres. Además, había muchos heridos. La tradición waurani dice que tales ataques no pueden quedarse sin respuesta. Deben ser vengados. En respuesta vendrá una nueva venganza. Y este círculo es infinito. La venganza de sangre de diferentes grupos waurani fue peculiar. Había solo una forma de romper esta cadena. Matar a todos que pudieran vengarse. cuando mi padre fue asesinado, mi hermana fue enterrada viva con él. Ella tenía esa edad. Puedes imaginar, los niños fueron enterrados vivos con sus padres muertos. ¿Por qué mataron a su hermana y le dejaron vivir? Yo era bebé y mi hermana era mayor. Para evitar una guerra tribal, la mataron. Porque usted no podría recordarlo, pero su hermana sí, y la venganza de sangre continuaría. Si tienes razón, se consideraba que los bebés no recordarían nada, pero los niños mayores en el momento del asesinato podían correr al bosque y cuando crecieron volvieron para vengar el asesinato de sus padres. En aquellos días, la ley de la venganza de sangre era estricta y obligatoria. Durante las guerras entre los pueblos, intentaron matar a toda la comunidad para que no hubiera nadie para vengarse. Podían matar 50 o incluso 80 personas a la vez. Por eso es muy difícil calcular cuántas personas mataste en tu vida. En promedio, cada guerrero mató de 20 a 50 personas. Es horrible. ¿Cuántas personas has matado en su vida? En total. No puedo decir exactamente unas 20 personas. Entonces, los wauranis no solo guerreaban entre ellos, sino también con todo el mundo exterior. Por mucho tiempo estaban seguros de que todos los extraños eran caníbales. Por eso se debía matarlos para evitar convertirse en comida. ¿Cómo supiste que existían los caníbales? Su tribu no practicaba el canibalismo. Los mayores hablaban de eso, por lo tanto estábamos seguros. Los forasteros fueron llamados cabodi y todos temían caer en sus manos. Nuestros antepasados eran agresivos. En cualquier situación incomprensible, la principal solución siempre era el asesinato. La situación cambió después de que la mayoría de los wauranis se pusieron en contacto y se convirtieron al cristianismo. La nueva enseñanza para ellos no matarás ayudó a detener la venganza de sangre. Los wauranis empezaron a pensar diferente. Nuestros héroes muestran esto. Nuestros padres tenían una enemistad. Una vez, mi hermano engañó a toda la tribu. Dijo que el padre de Dementa los iba a matar. El padre de Pigonka se enfadó mucho. Reunió a toda su familia y juntos mataron al papá de Dementa. Estoy un poco confundido. Su papá mató a su papá. Sí. ¿Cuándo lo hizo? Antes de que yo nací, cuando mi mamá estaba embarazada. Sí, habéis oído bien. Estos hombres son amigos hoy. Sonríen y se abrazan. Pero el padre de uno mató al padre del otro. ¿Por qué sois amigos ahora? Comunicáis y no matáis entre sí siguiendo las reglas de la venganza de sangre en su tribu. Nuestros padres vivían en un mundo diferente. Gracias a Dayuma, todo se quedó en el pasado. Comprendí que los conflictos eran un camino a ningún lugar. Eso es único. El hombre que se sienta con nosotros perdonó el asesinato de su padre y dice que necesitamos vivir en paz. Más tarde, todos los que habían asesinado a los misioneros se arrepintieron de lo que habían hecho. Se arrepiente de matarlos. Entonces pensábamos que eran caníbales. Por eso los apuñalamos. Pero ahora creo que eran buenas personas. Hasta el día de hoy pido perdón a Dios y me pregunto ¿por qué los matamos? Espero que Dios me perdone. Se ha arrepentido. Cuando se encontró con la civilización, hubo alguna persecución según las leyes de Ecuador, no las leyes del bosque. La ley moderna dice que es un asesino. La esposa del piloto dijo no tocáis a estos indios. Mi esposo hacía un trabajo importante, tenía una misión y aunque murió, no hay necesidad de castigarlos. Después, la mayoría de los wauranis entró en contacto con el mundo exterior. Una parte se trasladó a las ciudades. Las compañías petroleras lograron acceder a estas tierras y comenzaron a llevarse bien con los indios. Pero quedaron los grupos Takaeri y Taromename que se negaban a cualquier contacto con el mundo exterior y continuaron viviendo aislados. Durante tres décadas nadie los tocaba. Pero en los años 80, el Estado emitió un permiso para la producción de petróleo en las últimas tierras de los aislados. Entre bastidores dio el beneplácito a la exterminación física de los indios. Las fuerzas de operaciones especiales estaban en plena preparación. Solo esperaban la orden de despejar el bosque. Los wauranis aislados estaban bajo amenaza de extinción total. El clero se convirtió en su última oportunidad. Orden de los misioneros capuchinos. En los años 80, manteníamos el contacto con los wauranis contactados. Les ayudábamos a adaptarse al nuevo mundo. Protegíamos sus derechos. Y cuando supimos que las tribus aisladas estaban en peligro, consideramos que nuestro deber fue evitar el exterminio de los indios que habían vivido en estos bosques durante siglos. Existía solo una persona cuya palabra fue escuchada tanto por el Estado como por los petroleros, porque era el representante del Papa en la región, obispo Alejandro la Vaca. Debido a su estatus, logró ser un intermediario entre las autoridades y los indios. Y entonces esperaba usar su estatus para salvar a los aislados del exterminio total. Apenas Alejandro se enteró de tales planes. Escribió un llamado a las autoridades y los petroleros en el que los instó a no hacerlo. Entendió que los indios jamás abandonarían sus tierras y los petroleros no serían sin petróleo. Una colisión era inevitable y sangre se derramaría. Cuando Alejandro intervino en defensa de las tribus, le escucharon. Su autoridad no podía ser ignorada y se vieron obligados a negociar. A los pocos días, señor la Vaca fue visitado por los representantes de la empresa petrolera. Aquí está la misma mesa de las negociaciones en el año 1987. Doce personas se reunieron en esta mesa. Las negociaciones no fueron fáciles. La licencia de la empresa petrolera estaba a punto de cadugar. Se apresuraban a comenzar a trabajar en la selva a toda costa. Alejandro no pudo disuadirlos de extraer petróleo en la tierra de los aislados. Entonces decidió ir allí primero. Entendía que era arriesgado y peligroso, pero esperaba persuadir a los indios e irse para evitar que los mataran. A diferencia de los misioneros americanos, el señor la Vata no tuvo tiempo para un largo intercambio de regalos. Por eso decidió arriesgarse e ir de inmediato a ver a los indios en persona. Le dieron un helicóptero militar. La primera vez que Alejandro voló al territorio de los tagaeri, no lograron aterrizar. Pero desde arriba vieron que cerca de casa Honka, los indios clavaban un gran palo con una calavera y unas lantas cruzadas. Esto es una señal de que no puedes venir allí. Los tagaeri advertían a los futuros huéspedes que la muerte estaba allí. Incluso los wauranis modernos intentaban disuadirlo. Esa fue la última vez que José Miguel vio a su amigo vivo. Nuestra última conversación fue en esta habitación. Los wauranis como yo le dijimos que no bajara para allá. Pero Alejandro creía que todo saldría bien. Incluso llevó a la hermana Inés con él. Tenía que convencer a los indios de que venían en son de paz. Creía que las mujeres eran respetadas y protegidas. Por eso no la matarían. Por desgracia se equivocó. Para los tagaeri todos eran iguales mujeres, petroleros, misioneros. Para ellos todos eran cabodi, sus enemigos. José Miguel muestra la última foto de Alejandro e Inés tomada justo antes de que volaron hacia los indios aislados para negociar. El 21 de junio de 1987 un helicóptero dejó a los misioneros en la selva. Esperaban acordarse con los indios salvajes. Pero los indios nunca se acercarán a ti si oían un helicóptero. Entonces el piloto voló y según el plan se suponía que regresaría en media hora pero eso no sucedió. Según el piloto no encontró el lugar de aterrizaje entonces regresó sin ellos. Todavía es un misterio para mí cómo sucedió esto. Después de todo el piloto tenía las coordenadas exactas. Cuando entendemos que Alejandro e Inés se habían quedado en la selva dimos la alarma. Al día siguiente se empezó una operación de rescate pero cuando llegaron al lugar ya era tarde. José Miguel que voló a recoger a su amigo solo vio las chotas abandonadas cerca de las cuales se hacían los cuerpos atravesadas con lanzas. Dicen que no los mataron de inmediato que primero fueron invitados a la caza tratados con comida y solo cuando los hombres regresaron de la caza ocurrió el asesinado. Parece que sí. Es que algunas lanzas se usan para cazar y otras para matar a la gente. En el cuerpo de Alejandro estuvieron 17 lanzas para un humano así que los hombres regresaron de cazar cambiaron sus armas y solo entonces mataron a los extraños. Se puede matar con una lanza. La pregunta es ¿por qué 16 lanzas y por qué tan cruel? Los inyos creen que si sacan la lanza del cadáver el espíritu de la persona puede salir y encontrar al asesino para vingarse. Entonces usan tantas lanzas como sea posible. Si confundes al espíritu el asesino no irá encontrando y el que saca la lanza se une al espíritu del difunto. Resulta que el espíritu de Alejandro ahora vive en mí porque fui yo quien sacó las lanzas de su cuerpo. ¿Sacó las lanzas de su amigo con sus propias manos? Sí, incluso tuve que pisar su cuerpo. Los soldados que estaban conmigo no querían hacerlo y tuve que sacar todas las lanzas con mis propias manos. Después de eso no hablaba durante casi un mes. tenía solo un pensamiento dar armas a los wauranis para que ellos arreglaran con los petroleros porque era mi amigo mi mejor amigo. José Miguel todavía guarda aquí una de esas lanzas. Todo esto está empapado en la sangre de mi amigo. La lanza estaba clavada en su cuerpo hasta este punto. El otro lado estaba decorado con las plumas de pájaros. Desde arriba se veía terriblemente hermoso. Parecía una flor del diablo. Disculpe, quiero probarla en mí mismo y comparar. Pasa de lado a lado. Es difícil sostenerlo en manos. No literalmente, sino en sentido figurado. Porque siento todo el dolor. cree que pueda recibir tal lanza si hoy me encuentro en el bosque. Tu única oportunidad de sobrevivir es si tienen lanzas para cazar, no para matar a gente. Porque así es como matan. El siglo XXI, los turistas volaron al cosmos, pero si voy al bosque, me matarán con una lanza porque estas personas todavía no quieran contactar. Ellos no quieren verte allí. Alejandro la vaca también se daba cuenta de este riesgo mortal y sabía exactamente por qué iba a morir. Esta frase está en su pared central. Recuerda a todos las últimas palabras y la idea principal de Alejandro la vaca. Si no vamos nosotros, los matan a ellos. La muerte del obispo la vaca y de la hermana Inés cambió la historia de toda la región y las tribus. Después del asesinato, la producción de petróleo se paró para la investigación. Los indios se quedaron en paz. Al sacrificarse, Alejandro salvó a los indios del exterminio total. Pero la producción petrolera en las selvas de Ecuador no se paró completamente e incluso está incrementándose. Y hoy se está acercando cada vez más a las tierras de los aislados. ¿Sabes cuántas tribus aisladas había además de los tagaeri y los tarmenanes que luego desaparecieron? Muchas. ¿Quién habla de ellos ahora? Nadie. Y cuando estos grupos desaparezcan, también serán olvidados. Alejandro la vaca fue la última persona que intentó contactar con los peligrosos tagaeri hace más de 30 años. Nadie se ha hecho algún intento por encontrar a esta gente hasta el día de hoy. En nuestra expedición, hemos recopilado toda la información disponible y confiable que debe ayudar a acercarnos al misterio de los mauranes aislados. Hemos reunido toda la información que encontramos para maximizar las posibilidades antes de encontrar a los aislados. Y antes de despedirnos de nuestros nuevos amigos, estamos listos para la etapa final de la expedición. Estamos preparando una operación especial y no es una exageración, pero los datos sobre la ubicación de los aislados se vuelven obsoletos muy rápido porque se mueven. Casi todo este territorio es el lugar donde se puede encontrar a las tribus aisladas, pero es necesario estudiarlo durante un mes. Recurrimos a los ancianos locales, a los guías locales y los mauranes nos indicaron el lugar de la ubicación más probable de los aislados. ¿Recordáis cuando íbamos por el río? Nos mostraron un punto peligroso. Siempre estábamos ansiosos aquí. Miramos alrededor y escuchamos sonidos y ruidos. Luego nos mostraron los lugares de los asesinatos. ¿Veis el trozo de madera? Fue colocado allí como un signo conmemoratorio. Hace cinco años su nombre fue asesinado aquí y luego dijeron que a partir de este punto ya era seguro. Encontramos estos lugares en el mapa, determinamos el rectángulo de la ubicación probable de los tag aérea aislados. Sobrevolaremos este rectángulo en avión en el modo de operación de búsqueda, de tal manera que ningún lugar quedara sin nuestra atención. El piloto viene hoy. No le decimos a nadie lo que estamos haciendo porque los velos sobre la zona de los aislados están prohibidos. A duras penas logramos encontrar una persona quien accedió a ayudarnos y volar con nosotros. Esto debe hacerse a baja altura para examinar todo. Amigos, esta es una investigación del programa El Mundo al Revés. Entonces, ¿crees que hay esperanza? Siempre hay esperanza. Preparemos al vuelo. Hoy nos espera algo increíble. En Brasil ya intentamos encontrar una tribu aislada de manera similar, pero en lugar de los indios solo vimos una deforestación masiva. En la Amazonía ecuatoriana decidimos no rendirnos y hacer otro intento para encontrar un pueblo aislado y fijarlo en fotos y videos. Tales imágenes pueden volverse muy importantes para estudiar a estas personas únicas sin dañarlas. Es una tarea increíblemente difícil. Pero un día puedes tener suerte. Quizás este día sea hoy. No buscamos el país ficticio de Shangri-La, sino una gente que es muy real y definitivamente existe en este bosque. La única pregunta es si podremos encontrarla, verla y filmarla. Buenos días. ¿Qué tiempo hace? El cielo está claro. Hay todo lo necesario para un buen vuelo. Usamos tales frases para que nadie pueda adivinar de qué estamos hablando. También espero que hoy tengamos un buen vuelo. Entonces carguemos. Aquí, amigos, hay combustible adicional. Tenemos que volar sobre un área de 1,800 kilómetros cuadrados o 180,000 hectáreas. Dado que vamos a volar por esta zona en Tic Tac a baja altura, la distancia es muy grande, al límite del alcance de nuestro avión. Para tener suficiente combustible para toda la ruta, el piloto manda aligerar el avión lo más posible. Y según las mejores tradiciones del mundo al revés, nos despedimos de nuestros amigos y preparamos para el despegue. Intentaremos repetir lo que hicieron los misioneros en los años 50. Entonces, allá vamos. Estamos ganando velocidad y despegando. Comienza nuestra operación especial para buscar los indios que nunca han estado en contacto con el mundo exterior. Debajo de nosotros está el punto número uno. Estamos escaneando el área. Aquí vive la gente de la que no se sabe nada, excepto que pertenecen al grupo Waurani y matan a todos que se atreven a posar la planta sobre esta tierra. Ahora esta tiene lugar un análogo de Operación Aucan. El ancho del rectángulo que investigamos es 26 kilómetros. Hemos pasado la primera línea. No hay nada. Vamos al punto número dos. Uno puede entender la escala y complejidad de esta operación porque no se ve absolutamente nada. Ya hemos visto que la característica distintiva del pueblo Waurani es la casa de hoja de palma de forma triangular. Los Wauranis modernos viven en ellas. Las tribus aisladas también solían vivir así y siguen viviendo en tales casas. Esto puede ser la pista principal. Si tenemos suerte, tendremos la oportunidad de ver una y continuar la búsqueda en esta área más compacta. Así fue como los misioneros los descubrieron por primera vez por el techo de la casa. pero ahora vemos solamente las copas de un denso bosque sin un solo hueco. Hay un problema más. Según nuestro guía Miguel, hoy los aislados esconden sus casas con especial cuidado porque ya saben de aviones. Ahora sus pueblos son completamente diferentes. Si antes despejaron el territorio y pusieron una casa en el centro, ahora la esconden debajo de un gran árbol. aquí tienes que cazar a un segmento pequeños donde hay algo salvo el bosque. Oh, ahora parece que todo esto es solo el bosque, pero veo un pequeño arroyo y un pequeño segmento de tierra. Puedo verlo con mis binoculares. Miro, pero no hay nada y esto se repite sin cesar. El piloto sigue la ruta planificada. Estamos peinando el área de búsqueda, sección por sección, línea por línea. Es el río Tamanaco. Ya hemos pasado el curso y es evidente que es virgen. Lo que es muy típico son los árboles caídos al otro lado del río. Esto sugiere que aquí nadie navega en barcos. Aquí no hay gente. En los lugares donde hay gente estos árboles son seguramente cortados o se usa una motosierra. Desde arriba es muy difícil ver los detalles, pero se puede ver la razón que llevó a la civilización a los bosques de los wauranis. Veo unos campos de petróleo en el horizonte. Aquí se ve claramente el humo. Ahora estamos casi sobre el centro del territorio de los aislados. Desde aquí vemos el trabajo de los petroleros y eso demuestra el peligro en el que se encuentran de estas tribus. El mundo exterior poco a poco se está apoderando de sus tierras. Los misioneros que trataron de hacer contacto tenían objetivos diferentes. Querían explicar que matar es malo, que el mundo civilizado no es terrible y cuáles son las ventajas de vivir en tándem con el mundo civilizado. Nuestro objetivo es diferente. Solo queremos ver y asegurarnos de que esta gente todavía está allí, pero no la molestaremos en ningún caso. Damos la vuelta y de nuevo volamos de oeste a este. Otra línea. Aquí hay un espacio plano, una plataforma. Veo un pequeño arroyo. Está vacío. Después de los ríos vírgenes nos acercamos poco a poco a aquellos polos que navegan los wauranis. Aquí pasaba nuestra ruta al comienzo de la expedición. Este es el lugar del asesinato. Aquí el guía fue asesinado. Ya hemos hablado con sus padres. Este es el epicentro de la habitación de los tagaeri aislados. Ahora debemos ser muy cuidados y examinar cada pedazo de tierra libre que no es cubierto por el bosque. cada parte de la costa. Estamos volando más de dos horas y ya hemos pasado más de diez líneas de nuestro esquema. Pero sin éxito, por desgracia. No hay un solo techo, ni una sola casa, ni una sola persona, nada. Por un lado, no es la mejor noticia para un periodista que todavía no hemos encontrado algún indio aislado. Pero juzgando por las conversaciones con nuestros amigos wauranis, empiezo a entender que eso sea lo mejor. Cuando todos los wauranis estaban aislados, era mejor. No tuvimos que comprar nada. El bosque era nuestra única tienda. Puedo vivir fácilmente en el bosque. Por eso prefiero quedarme aquí. Nunca querría vivir en una ciudad donde la gente muere tan pronto. La civilización y los indios deben vivir separados. Me gusta usar lo que da la civilización. Tengo la ropa cómoda. Puedo dormir sobre un colchón, no solo en una hamaca. Los wauranis obtuvieron ropa, zapatos y otros beneficios de la civilización, pero están perdiendo su idioma, cultura e identidad. Nuestros hijos se educan, quieren explorar el mundo y no volverse al bosque. Lo que estamos viendo ahora es una tragedia. Este es el final de los verdaderos wauranis. Para las tribus aisladas, el aislamiento voluntario es la única manera de preservar sus tradiciones. Por más que se esfuercen nuestros nuevos conocidos, el contacto con la civilización va matando poco a poco la autenticidad y se van volviendo más modernos. Es imposible seguir siendo indios salvajes cuando tienes wifi, la oportunidad de ir a la ciudad, comprar productos en un supermercado, etc. La llegada de extranjeros, médicos, turistas, científicos, periodistas, transforma a los indios y ya no son los mismos. Cuando los misioneros vinieron, dejaron entrar a los petroleros a nuestra tierra. Muchos wauranis tuvieron que dejar su hogar y buscar nuevos lugares para vivir. No me gusta que nos contactamos. Los que permanecen aislados son completamente diferentes. Vienen según las leyes del bosque. Los tagueri tienen razón en que todavía no hacen contacto. ¿Cómo pensáis? Sería mejor que no contacten, que vivan donde viven y nosotros viviremos en este mundo. toda la cultura del mundo moderno se basa en el dinero. No me gusta esto. Es mejor no molestarlos. Tienen una buena vida ahí. Hemos gastado unas semanas esfuerzos, recursos para tratar de ver al menos el alojamiento de los aislados. Pero esta vez no nos hemos hecho pioneros. Aunque esto todavía es posible, pero puedo decir con certeza el hecho de que no los hemos encontrado es una buena señal. Si no podemos encontrarlos, quizás aquellos que puedan los encuentren. Pues amigos, hemos pasado toda la ruta escaneando un vasto territorio, pero por desgracia o por suerte no hemos visto a los indios. Seguro que están aquí. Hay muchos hechos que lo confirman. Seguramente hoy han oído el motor del avión y se han escondido bajo los árboles. No los hemos molestado y nos vamos. Nos vamos con la esperanza de que todo les vaya bien, que estas tierras no sean destruidas por petroleros y leñadores. Los indios son los dueños de sus tierras y les deseo vivir como ellos quieran. Y ellos quieren vivir sin contacto con el mundo civilizado. Es hora de volar adelante en busca de nuevos conocimientos y brillantes impresiones. en el programa próximo. El toro se abrió paso. No tuve tiempo de irme. No me di cuenta de cómo me encontré en este árbol. Este es un animal poderoso que se usa en corridas y peleas. Conoceremos la gente que sabe domarlos. Estamos orando para que no haya accidentes. Son verdaderos cowboys ecuatorianos. Genial. ¡Viva Chagras! ¿De qué comienzan su vía a los futuros Chagras? ¿Será una batalla? Aquí está, aquí está. Guapo, bien hecho. Tres años y participará. Nuestros niños montan llamas desde la cuna. Averiguaremos si es fácil montar incluso al animal más inofensivo. La ternura de estos animales está por encima. Vamos, vamos, vamos. El verdadero revés del ecuador montañoso. Lo más interesante está por venir. es posible solo aquí, en Ecuador. El mundo al revés con Dmitro Komarov. Ecuador.